Las aventuras de Bigote, el gato sin cola, de Ruth Kaufman. Ilustraciones, Gustavo Mazali. Capítulo 7. Una visita al museo. Bigote salió del túnel y apareció de nuevo en la calle, porque no volvía a casa de los Ibañes donde lo estaban esperando. Allí había una manta y un plato de comida que eran suyos. Allí nadie lo corría, ni se mojaba con la lluvia. Pero Bigote no quería volver. Antes tenía que averiguar su historia, aunque pasara hambre y frío, aunque se pegara golpes contra las paredes. Durmió algunas horas bajo el techo de un edificio en construcción. A media mañana lo despertó el hambre que sentía y salió a caminar. Unas cuadras más adelante se encontró con un gentío que esperaba para entrar a un gran edificio. Casi todas las personas iban acompañadas de un gato. Algunas las llevaban en brazos como si se tratara de un bebé. Otras lo llevaban atado a una correa, como si se tratara de un perro. Solo unas pocas lo dejaban libre, como les gustan los gatos. ¿Qué pasa acá? Le preguntó Bigote a un gato que iba atado a una correa como un perro. ¿No estás enterado amigo? Todos los gatos de la ciudad estamos invitados a una muestra en el museo. Dicen que habrá comida para humanos y también para gatos. Comida era un buen motivo para entrar en el museo. Bigote trepó por una larga escalera. Arriba se encontró con dos hombres que vestían igual que el guardián del cine. Bigote los vio y sintió ganas de volver a la calle, pero uno de los guardianes le abrió gentilmente la puerta. Adelante, hoy el museo es de los gatos. Le dijo. ¡Qué locura! Dijo el otro guardián. ¿Qué pueden entender de arte estos pobres animalitos? Nadie lo sabe. Respondió el primero mientras ponía un pescado en la boca de Bigote. Nadie lo sabe. Bigote entró en una sala enorme muy iluminada. La sala estaba llena de gente y de gatos. Todos hablaban en voz baja mientras miraban los cuadros que colgaban de las paredes. Las personas miraban y los gatos también. Bigote se sintió picado por la curiosidad y se acercó a ver el primer cuadro. Un gato negro caminaba por un sendero nevado. Dos hileras de árboles y hojas cuidaban su caminata. Bigote sintió el frío que sufriría aquel gato en ese camino helado. Pasó a otro cuadro. Era una tela enorme. Un gato gordo y manchado llevaba una paloma entre los dientes mientras caminaba tranquilamente sobre el pasto. La luz de la tarde le acariciaba el pelo. Bigote quiso ser ese gato. Todos los cuadros que vio le gustaron. En uno había un gato parado en dos patas. Vestía botas, capa y sombrero. De su cinturón colgaban varios ratones muertos. Parecía el más temible de los gatos. De repente, Bigote maulló con todo el aire que cabía en sus pulmones. Gatos y personas oyeron el largo maullido de Bigote. En el cuadro que miraba había un gato sin cola. El gato saltaba hacia el mar desde la cubierta de un barco que se hundía. Gato de Manx, leyó una mujer. ¿Qué significará ese nombre? Creo que es el nombre de los gatos sin cola. Le respondió otra mujer. Bigote las oía con los pelos de punta. Mira a este gatito como mira el cuadro. Le dijo un cuidador a otro señalando a Bigote. ¿No parece que entiende todo? Cuando llegó la hora de cerrar el museo, Bigote no quiso separarse del cuadro. Los cuidadores tuvieron que correrlo por los pasillos. Bigote se escapaba y volvía junto al gato sin cola, hasta que lo sacaron a la calle con un pescado de regalo. Bigote se fue al parque y se trepó a su árbol. Al día siguiente pensaba volver al museo. Sin embargo, por la mañana, un exquisito olor le hizo olvidar sus planes. Bajó de un salto y se encontró con una bandeja llena de comida. En un minuto devoró hasta el último bocado. En la casa de Marta nunca se dignaba a comer más de medio puñado de arroz. Esa mañana, con el hambre que sentía, Bigote se comió toda la carne y el arroz. ¡A vos te quería encontrar! Le gritó un nene que corría hacia él. ¡A vos! ¡Mamá! Llamó el nene. ¡Ya encontré al gatito que estaba buscando! El nene alzó a Bigote en sus brazos y lo acarició. ¡Soy Luis! Le dijo. ¿Te acordás de mí? ¡Pasemos juntos por la feria artesanal! ¿Te acordás? Le contestó Bigote. ¡Claro que te acordás! Dijo el nene. Hace dos días que te estoy buscando. Mi mamá y yo trajimos comida al parque con la esperanza de encontrarte. ¿Dónde te habías metido? Bigote no le contestó, pero se dejó llevar en brazos por Luis. Como si él fuera un bebé, en vez de ser un verdadero temible y valiente gato sin cola.